Un cargamento de cigarrillos, valorados en 150 mil dólares, fue incautado por la Policía Nacional Civil en el occidente del país. Se da el caso que en horas de la noche, madrugada de este día, personal de la subdelegación fronteriza Anguiatú localiza un camión en estado de abandono, el cual a verificar se puede observar que este contiene 108 cajas de cigarrillos. Cada caja contiene 50 paquetes de 10 cajetillas, cada uno de cigarrillos marca Modern de comercialización ilegal en nuestro país. Este producto tiene un valor comercial aproximado arriba de los 150 mil dólares y se presume que ha ingresado de forma ilegal a nuestro país. Por este hecho, la División de Seguridad Fronteriza reportó la captura de dos personas, quienes serán puestas a la orden de la ley por el delito de contrabando de mercadería. De los señores Oscar Vladimir Morales Ochoa, de 28 años de edad, y Sofía Isabel Aguirre Alarcón, de 19 años, quienes posteriormente se acercaron a los compañeros policías ofreciéndoles una cantidad de dinero por liberar el vehículo con el cigarrillo ilegal, por lo que se procedió a la prevención de estas dos personas por el delito de contrabando de mercadería. La incautación de la mercadería ocurre dentro del Plan Control Territorial y con la cual se afecta la finanza de las organizaciones terroristas que operan en el país. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.